Dario 14B, B2625, estamos hablando de un Chevrolet Astra, modelo 2007, color gris. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando cofre, fascia, marco radiador. Presenta daños en faro, salpicadera derecha, aparentemente con daño. Junta con batería, daño en filtro de aire, marco radiador dañado. Todas las motoventilador dañadas, al igual que el radiador presenta daño. Zonda de distribución, aparentemente sin daño. Continuamos con costado lateral izquierdo. Presenta daño en salpicadera izquierda. Se va bombada. Puertas. Con algunos detalles en costilla de la puerta. Aparentemente sin daños en puertas. Vidros eléctricos, activación de bolsas, tanto en volante como en tablero. Cero original de agencia. Transmisión estándar. Vestidas en tela, con vinipier. Con buenas condiciones. Agones. Les daño quemacocos. Daño en lienzo. Facia con detalles en pintura. costado lateral derecho algunos detalles sin pintura daño en manija y puerta presenta daño puerta delantera derecha sobre todo